¡Saludos, muy amigos! Yo soy Tanjiro Cagado, y nos alegra informarles que ya pueden adquirir membresías del canal. Oye, Tanjiro, ¿y qué significa ser un miembro? ¡Ay, ser de estúpido! Las membresías les permitirán ver los videos mucho antes de que se estrenen, y también tendrán videos exclusivos solo para miembros. Y esos videos serán completos, no habrá censura. Oye, eso me interesa, entonces puedo ver a Mitsuri más de cerca, ¿verdad? Eso es correcto, Pumba, y también podré ver a mi querida Nezuko mucho más de cerca. Y también podrán chatear con nosotros cuando comenten los videos. Y si deciden adquirir la membresía del Pilar, sus nombres aparecerán en los siguientes videos que grabemos. Oye, pero yo también quiero que mi nombre aparezca en los videos, Tanjiro. ¡Tú cállate, tú no puedes! Así que, ¿qué esperan? ¡Únanse! Y si no saben cómo hacerlo, vayan y pídanselo a su... ¡No lo digas, cerdo estúpido! Eh, lo que mi amigo intenta decir es que si no saben cómo hacerlo, vayan y pídanselo a sus mamacitas lindas. Eso mismo iba a decir yo, ¿por qué me callas, Nezuko? Así que, ¿qué esperan? ¡Nos esperamos! ¡Dije, nos esperamos!